¿Qué es la instauración de un procedimiento legislativo? ¿Qué es la instauración de un procedimiento legislativo? Que así lo hemos hecho en otras ocasiones, como la medida que permite que existan los foros. Por eso habla de discusión de un dictamen. Pero nunca habla de la votación en numeral 2, que tanto insiste usted. Nunca establece que con este numeral se puedan adaptar las formas como se votan. La lógica legislativa debe de ser siempre la de formulación, discusión y posterior votación del dictamen. Tampoco el numeral 2 del 187 establece lo que usted dice que establece. Número 1. Número 2, sólo para que quede claro. La reforma financiera constó solamente de un dictamen. Este no es el caso. Aquí, desde el 24 de junio, se había planteado que fueran agrupadas todas las leyes en cuatro dictámenes. Entonces, es falso decir que ya se hizo alguna vez. Era un solo dictamen en la reforma financiera. No hay una práctica anterior. Y ahora, vayamos al asunto de fondo. En el artículo 187, tan citado, en el numeral 2, dice, cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran. El tema de fondo es que esas circunstancias no están claras. ¿Cuáles son las circunstancias que cambiaron del 26 de mayo, cuando ustedes planteaban que discutiéramos conforme al reglamento y que se modificaron esas circunstancias al 4 de junio? Porque, ¿qué es lo que ustedes dicen en el considerando? Y lo hemos discutido en algunas ocasiones. El senador Lavalle hizo una argumentación al respecto. Lo mismo el senador Vega Casillas. Dicen, lo que pasa es que el 26 de mayo no nos habíamos dado cuenta que todas estas leyes tienen una lógica de integralidad. Dicen, déjenme leer qué es lo que están planteando como el considerando por el cual están modificando el formato de esta discusión. Dice, en virtud de lo anterior, y toda vez que las iniciativas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal el día 30 de abril del año en curso al Senado de la República en materia energética, guardan una integralidad, por lo que a fin de evitar antinomías e inconsistencias y atendiendo a la transversalidad de los contenidos de las mismas, las juntas directivas consideran necesario modificar el calendario que se refiere al numeral 4 del acuerdo en referencia para efectos de que pueda establecer un periodo continuando el análisis y discusión de cada uno de los cuatro proyectos de dictámenes, atendiendo al orden a que hace referencia el resultivo tercero. Entonces, pasaron dos cosas. No hay la capacidad para haber visto esto el 26 de junio, de mayo, perdón, no se habían dado cuenta que había integralidad y entonces habían planteado un calendario en donde se discutía y se votaba primero un dictamen y después otro, y después otro, y después otro. O hubo un cambio de circunstancias. El asunto es que esas circunstancias no las están aclarando y el cambio de circunstancias tiene que ver con una serie de condicionamientos que el Partido de Acción Nacional estableció en la voz de su coordinador parlamentario en el Senado de la República, pero eso no lo están diciendo así. Entonces, ¿cuál es la lógica de seguir utilizando el reglamento para encubrir negociaciones que no se están dando ni en el seno de las comisiones ni en un proceso legislativo que debería de ser? En el tema más importante para nuestro país, el más transparente, el más escrupuloso, el más difundido. Ese es el asunto de fondo. Entonces, por lo menos por un acto de transparencia y de conciencia personal, aclarémosle a la población cuáles son esas consideraciones que se modificaron del 26 de mayo al 4 de junio. ¿Qué pasó en esos días? Porque la gente no lo sabe. Ustedes votaron este acuerdo, lo argumentaron, explicaron por qué estaban votando así y dijeron que así debía de ser y que el mundial no importaba, que fuera el día de la inauguración y que no se iban a poner pantallas y una serie de cosas que distrajeron que paralelamente se estaba dando una negociación que hoy no ha concluido. Discuta hoy y vote después, no puede convertirse ni en una práctica ni mucho menos en algo que se pueda aceptar por el simple honor del Senado de la República. Si lo que ocurrió fue que se ganaron 18 días para seguir una negociación paralela, pues díganlo, por lo menos nos sentiremos más tranquilos de saber las razones reales para desdecirse de un acuerdo escrito por ustedes, votado por ustedes y ahora con el reglamento quererlo violar. Por eso la pregunta es muy simple. ¿Cuáles son estas circunstancias que según el 187 tienen que venir fundamentadas, que son circunstancias especiales para plantear un acuerdo de discusión diferente? Gracias.